Los libros sagrados de la Biblia se citan con abreviaturas, por ejemplo, Génesis se abrevia con G mayúscula y N minúscula, al igual que Lucas, que se abrevia con L mayúscula y C minúscula. El capítulo inicia por un número grande y el versículo lleva un número pequeño. Por ejemplo, si vamos a citar a Lucas 8 de 4 al 15, debes de buscar el capítulo 8, que es el número grande en la Biblia, y los versículos de 4 al 15, que son los números pequeños. ¡Gracias!